ya hemos pasado la parte chunga no? yo esto lo recuerdo ya más flowero cuidado aquí eh, está mojado ya hay ¡Weil! ¡Öpa! ¡Fuu! ¡Ahí va! Cuidado y el paso En esta zona, en esta zona, una nocturna con Julián y con Carlos Vean por dónde Por arriba, pero resbala, ¿eh? Cuidado, me ha patinado a mí la rueda ¡Vamos! ¡Wow! Está jodido No te la juegues ¡Hostia! Ahí, cuidado también Está mojado la piedra ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! Sí, 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 la rueda de atrás se va Cuidado, que hay que ir por abajo Va, 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 va Así está, así está ¿Cómo se hace? Cuidado 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 ¡Gracias! ¡Venga, ahí, ahí! ¡Ah, que ya está el final! ¡Tira, tira! ¡Ah, un barrito! ¿Algún percance? ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Sí, sí! ¡Taríamos por botas verdes! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada!